Hola mi gente linda, yo soy Gabriela Chetley del canal Gaby DIYs y hoy traigo todo lo que encontré en la tienda de Dollar Tree, así es como te digo, encontré tanto de comida como también juguetes etcétera, así es de que vamos a empezar, traiganse un vaso de agua, traiganse algo para que estén botaneando y lo primero que encontré son estas salsas de la compañía Pace, estas son de 15 onzas, vienen en estos dos estilos, supuestamente los dos son mild o medio, así es de que agarre una de cada color, vamos a probarlas y ya les dejaré dicho si me gustaron o no, es la primera vez que yo compro este tipo de salsas, no las había probado anteriormente, así es de que vamos a ver que tal están, también encontré lo que es del Swanson Chicken Brot, dice que trae 33% menos de sodio y son de 14.5 onzas cada latita, estas las encuentras alrededor de como de 2 a 3 dólares esta latita de Chicken Brot, bueno perdón, si es Chicken Brot, entonces arre de estas dos, estas traen la fecha de vencimiento para agosto 3 del 2025, la traen la parte de aquí de abajo, pero estas valen la pena, son de buena marca y estas a mi me encanta para usarlas para hacer sopas, entonces agarre esas, también agarre más de estos, estos me encantan, este, son chocolates, son caramelos cubiertos de chocolate de la compañía Weather Original y traen lo que son 2.22 onzas, vienen así, están deliciosos, estos son nuevos, no los habían sacado antes, pero es el caramelo, el mismo caramelo que usan de la Weather con lo que es una capita de chocolate muy delgada, pero muy deliciosa, así de que muy recomendado, este es otro paquete de los que compré, también encontré lo que son del azul coconuts, es water, agua de coco, perdón, son de 16.5 onzas el fluido, vienen así, estas tienen en sabor mango, en sabor, creo que son frutas algo así, con agua de coco, y la voy a probar, a ver que tal está, trae la fecha de vencimiento hasta abril del 2025, aquí en la parte de abajo, así es de que agarre una agua de coco, también agarre más de estas, de la que son de la Chips Ahoy, de la Chunky, tamaño aquí, trae 8 galletitas, en el paquete, estas están perfectas para dárselas a mi esposo en su lonche, o a mi hijo también, estas son de 4.15 onzas, y a fecha de expiración, trae hasta marzo del 2024, en la parte de aquí, ah, de ahí, déjenme ver si hay más comida, no, ah, así, nada más, estas, estas son nuevas, o bueno, para mí son nuevas, no las había visto anteriormente, son, ah, maíz estilo Mexican style, dice, eh, de la calle, ah, trae 4 onzas, son de la Cornuts, estas son, trae, que, fecha de expiración para el 6.19.2024, vienen así, los voy a probar, la verdad, nunca los había visto, eh, me llamó la atención, y pues vamos a ver si nos gustó, no, esto es como les digo, trae 4 onzas solamente de producto, ah, nos vamos al área de juguetes, en el área de juguetes sacaron esta nueva línea, que son, ah, Making Blocks, pero son nuevos, o sea, no, no se, no se habían sacado anteriormente, vienen así, es un helicóptero, y se ensambla de esta forma, todas las piezas están divinas, ya las mire, me encantaron, déjenme se las muestro, esto trae 38 piezas, son para niños de 6 años en adelante, para que, que ellos lo ensamblen, y trae lo que es la luz, es esta, es este, de aquí, esta es la lucecita, ahorita les voy a enseñar cómo arme este, pero vienen así, trae, les digo, los bloques, y aparte, trae lo que son las instrucciones de cómo armarlo, viene así, y trae todas las instrucciones, ya que trae baterías, y son para niños, ah, para que no se los pongan en la boca, ya que traen las baterías, y se pueden choquear, y aparte, las piezas también vienen chiquitas, pero están divinos, son en color transparente, todos, y les digo, vale la pena, aquí está, cómo se arma este, cómo se ve ya al final, y aquí trae lo que es la luz, la luz, todavía no la he podido encender, voy a ver si es, si es este que está la batería baja, o algo, si no, voy a tratar con este, a ver si funciona, pero compré dos de uno, dos de este, también viene este otro, que es como una nave espacial, que es este, son 26 piezas, y el otro, es este que es un race car, dice, y viene de esta forma, también trae lo que es luz, este trae la luz aquí enfrente, este la trae aquí en la parte de atrás, este de aquí, pero todos los bloques vienen en color transparente, déjenlo muestro, todos los bloques son transparentes, y en colores divinos, se ven, miran muy, muy bonitos la verdad, si quieres comprar de estos y combinarlos con los legos, no hay ningún problema, funcionan muy bien, este trae 26 piezas, este de acá son 39 piezas, que es el carrito de carreras, y el helicóptero, como les había dicho, son 38 piezas, y son para niños de seis en adelante, entonces agarré esos, de ahí, en el área de juguetes también tenían estos, que son, Glungos Brazzolet, que son brazaletes con fantasmitas, vienen dos por paquete, agarré estos para Halloween, y lo que traen son los fantasmitas así, y traen lo que son cuatro tubitos para ponérselos en la parte de aquí de atrás, traen, le pones el tubito y te lo pones como brazalete, entonces quedan los fantasmas así, los colores que vienen son transparentes, viene siendo así, va a quedar claro, va a quedar como si trajera los fantasmas nada más así con luces, entonces agarré un paquete de estos, de ahí nos vamos al área de cocina, en ese encontré lo que son estos, trae lo que es el bote para el agua, que es del monito de Bluey, trae de las princesas y traen otros, el de Spiderman y no me acuerdo que otro, y también trae lo que es para el sandwich del mismo, y lo puedes combinar con este otro, que viene así, está divino para hacer tanto manualidades con los niños, como para darle sus lonches aquí, lo puedes poner las divisiones, para hacer manualidades igual, le puedes poner pintura, le puedes poner cosas que él pueda utilizar, este, como se llaman, bolitas de madera, de cosas que necesitas para hacer craft, pero estos son para el lunch, y dice que es BPA free, al igual que este, y al igual que este, entonces puedes agarrar toda la combinación para los lonches de tus niños, les digo, están, también vienen en color rosa, verde y amarillo, creo, son los colores que vienen, yo agarre este todo, porque a mi niño le gusta lo que es el Bluey, y aparte le agarre la charola, y el siguiente que encontré son estas paletitas, que son del Bad Sponge, estos vienen así, es una esponja simplemente para bañarte, para bañar a los niños, perdón, estas las puedes utilizar para lo que es el arbolito de navidad, para ahora en diciembre, utilizarlas así, ponerse a las como, como paletitas, venden también lo que son los, las otras que vienen en forma circular, y puedes hacer unos cupcakes, y todo eso, y disfrazar tu arbolito con puras de estas, y así te previenes de que todas las esferas se les caigan, y los niños se las puedan romper, así es de que estas están divinas para hacer lo que es eso en navidad, o si no, también para bañar a los niños, la otra cosa que agarré son estos de la Elia Color, estos no son nuevos, son, ya son de tiempo, y esto es corrector para lo que es puntos rojos, agarré uno solamente, son 0.13 onzas, son de la Elia Color, y viene así, es corrector simplemente. ah, de ahí en el área de Halloween, agarré lo que son estas, estas bolsitas, viene así, costly greetings, dice, en la parte de aquí viene así, pero en esta parte de acá, viene de esta forma, y es para que vayan colectando los dulces los niños, y aquí te dice que tanto dulce llevan, entonces viene en este estilo, y viene en este otro, de calabacita, igual trae aquí en plástico, esos son los dos que yo encontré, no sé si haya otros más, también agarré otra, otro paquete de estos de vampiros, que son 15 piezas, vienen así, este ya se los había mostrado anteriormente, agarré una linterna de estas de papel, que nada más necesito estas para hacer una, una manualidad, necesito lo que es la bolita, estas vienen una por cada, por cada paquete, y son de 9.5 por 9.5, entonces agarré esa, en el área de educación encontré lo que son estas, estas están perfectas para tus niños cuando están en primaria, en kindergarten, los puedes ayudar para que hagan lo que son sustracciones, multiplicaciones, divisiones, vienen paquetes de todo eso, están súper bien en lo que es en el área de escuela, en la tienda de Dollar Tree, y aparte que las tarjetas están bonitas, que vienen así, hay unas que vienen que trae como para utilizar el plumón que borras, esas están bien, vienen así estas tarjetitas, pero estas me gusta agarrarlas para ayudar a mi niño en lo que son multiplicaciones, divisiones, restas, sumas, ahorita están trabajando con lo que son sumas y restas, así es de que estas me sirven perfectamente para que él siga avanzando en lo que es su estudio, entonces, todos estos, ah, cosas didácticas en el Dollar Tree, está perfecto para que le ayudes a tus niños a seguir estudiando y que sea divertido también. Otra cosa que encontré en lo que es en el área de belleza, están estos de Prideful, que son bombas para lo que es el baño, resta paquetito, estos yo se los pongo en lo que es un, un contenedor a mi niño y ya lo va agarrando de una por una y ya se lo pone en lo que es la tina del baño cuando se baña él, entonces, estos están bien, ah, estos dicen que son crop free y crop to free, y los olores que trae es bergamota, ah, tahini, vanila, ah, sage citrus y lavanda con sandalú, sandalú, entonces, agarré este, nada más agarré un paquetito, de ahí en el área de cabello encontré lo que son estas, que son pinzas para el cabello, me encantaron, están muy divinas, las otras que agarré la semana pasada no me gustaron, ya que, eh, los diamantitos o las cosas que se le ven aquí, están preciosos, pero, ah, eso se te pega a lo que es el cabello y te lo jala y luego te lo rompe, entonces, mejor agarré esta que no tiene nada de diamantitos, está así y, les digo también para el cabello, viene en este color, viene en color rosa más oscuro y creo que blanco fueron los únicos tres colores que yo encontré, agarré esta, ah, del área de navidad agarré lo que son estos que se me hicieron divinos y se veían muy bonitos para ponerlos en los regalos también, eh, son decoraciones pero son de los elfos, vienen dos elfos por cada paquetito, estos si los pones por decir en la mesa con el nombre de la persona en, ya sea en el plato, los puedes poner en los regalos, igual los puedes poner en las, eh, como decoraciones en, en el arbolito, pero, les digo, puedes hacer varias cosas con ellos y están muy, muy hermosos, entonces agarré esos, también agarré uno de estos que es un elfo chiquito, le puedes poner la carita de tu niño o simplemente le puedes poner una carita de un elfo, pero agarré este y el otro que agarré es este del gingerbread, que también viene así, igual puedes poner la carita de tu hijo o si no un, una carita del gingerbread. Y ya las últimas cosas que agarré son, ah, de organización y estos ya habían salido anteriormente, pero definitivamente valen la pena, ah, si los encuentras para organizar tanto en tu baño, en tu cocina o también en tu recámara, puedes utilizar estos, ponerle ya sea condimentos aquí, puedes ponerle también q-tips, este, ah, bolitas de algodón a las que utilizas para la cara o si no, también ponerlo en lo que es, eh, en el craft, poner bolitas de madera o cuentas, etcétera. Pero estos están súper bien para, para hacer varias cosas, igual para tu maquillaje, puedes guardar tus uñas, tus, ah, cosas pequeñas, están divinos. Entonces vienen así, estos son de 8 por 3 por 2, ah, pulgadas. Entonces es este, el otro es este, que este también ya se los había enseñado, este es de 5 por 5, por 1.75, que son así. Estos son cajoncitos, ah, tiene tape. Estos los puedes poner uno encima de otro, puedes ponerlos estos así en el baño con, con tus mascarillas, con tus aceites para el cabello, etcétera. Este lo puedes poner aquí, varias cosas también para guardar tu maquillaje, pero también es otro de los que están divinos. Eh, es en transparente, el material es grueso también, es lo que me gusta, de que no se quebran tan fácilmente. Y ya el otro que encontré es este, que es también para organizarse, es de 8.81 por 6, que es así. Y estos están perfectos para organizar también, puedes poner tez, puedes poner fruta, puedes poner lo que sea en el refrigerador, en el baño, en la cocina. Y ya, aparte de que el color, los colores estos transparentes se miran súper bien en cualquier parte, y puedes ver qué es lo que tienes adentro. Y eso es lo que encontré esta vez en la tienda de Dollar Tree, así de que vete, date una vuelta, checa área por área, están sacando bastantes cosas. Ahorita, eh, lo que es Navidad, ya empezaron a sacar un poquito más de cosas. Ah, si Dios quiere el siguiente video, les voy a traer ya más cosas de Navidad. Y pues, si llegaste hasta aquí y te gustó mi video, ya sabes, no olvides suscribirte, dale like, comparte con tus amigos. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y yo te espero aquí el siguiente miércoles para hacer manualidades. Así es que recuerda, el cielo es el límite, yo te veo pronto. Adiós. 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 Adiós.